Buenas tardes, para mí es todo un agrado estar acá con ustedes. Hoy, gracias a la invitación acá a la Facultad de la Escuela de Ingeniería, les voy a comentar un poco sobre lo que hacemos en la Universidad de San Sebastián y algunas experiencias personales con los estudiantes de esa universidad y de otras universidades también sobre la robótica, sobre drones en un ambiente de innovación. Ya, veamos, nosotros para crear un ambiente de innovación o poder soportar algún espacio de innovación, tenemos que tener ciertas características, ¿sí? Y me han contado que acá en la Universidad de Viña del Mar están haciendo grandes esfuerzos para generar estos espacios, ¿sí? Entonces yo les voy a comentar lo que hacen chicos de la universidad donde trabajo yo, de la Universidad de San Sebastián, y que ustedes también pueden hacer, ¿sí? Entonces veamos, cuando nosotros generamos algún espacio de innovación, en este caso nosotros creamos un laboratorio que se llama Make It Lab, ¿ya? Que tiene una figura bastante entretenida, da un soporte a todos los estudiantes que pasan por ciertas habilidades en pregrado, que pasan por ciertos cursos y que después ellos pueden llegar a ese laboratorio y trabajar, trabajar diferentes temáticas, ¿ya? La verdad que es un espacio muy abierto, muy colaborativo, donde se juntan estudiantes de diversas carreras, ¿ya? Y eso es lo interesante, cuando ustedes se juntan y hacen esta interdisciplina, que es muy distinto a multidisciplina, sino que es una interdisciplina donde realmente se integra, empiezan a aparecer cosas impresionantes. Yo todavía no puedo vislumbrar qué es lo que van a hacer ustedes, porque probablemente este camino de innovación, de generar cosas, de crear cosas, no está marcado, no tiene un límite, no tiene condiciones de borde, ¿ya? Lo único que tiene es un marco donde podemos empezar, pero no sabemos dónde va a terminar, ¿ya? Entonces, temáticas como programación, modelado 3D, prototipado 3D, realidad virtual aumentada, impresión 3D, y en definitiva el espacio con un co-working, van a generar diversas cosas. Para mí fue súper difícil en esta temática poder mostrarles algo, porque es tanta la variedad de cosas que ustedes pueden hacer, y estoy solamente haciendo una selección de algunas de ellas, ¿ya? Por ejemplo, tenemos estudiantes que a partir de la programación con Arduino, empiezan a generar vehículos, ¿ya? Que en este caso, este es un vehículo que está desarrollando ahora un estudiante, que va a seguir, estas son tarjetas NFC, también ponían los pases escolares que tienen la TUI, que tienen el sistema NFC, y este vehículo sigue ese camino predeterminado, ya hay algoritmos que permiten hacerlo, y va a entregar equipamiento al laboratorio. Entonces, cualquier persona que se va a sentar aquí y va a pedir un equipamiento a este vehículo, bueno, hay otro brazo que se creó que deja un kit de Arduino, lo deja en el vehículo, y este vehículo lo va a entregar a un puesto en particular. Cosas que hacen ustedes, y que van a hacer ustedes también. Bueno, otro alumno trabajando en el laboratorio, tenemos vehículos, o sea, vehículos es casi algo ilimitado, es lo primero que uno hace cuando aprende Arduino, vehículos de tres ruedas, de cuatro ruedas, de orugas, hasta de seis ruedas, les voy a mostrar uno, que también pueden hacer. Brazos robóticos, con impresión 3D, vehículos también, con impresión 3D, con cámara, FPV, First Person View, la verdad que eso no es ninguna complicación. Esta es una cámara, que da una señal de 5,8 GHz, y uno la puede recepcionar en un monitor también de esa misma frecuencia. Ya, es independiente del otro sistema. Acá hay un Arduino que se llama Arduino Mega, y que se puede integrar también con este vehículo. Esto es una tesis de un estudiante, que es un sistema de acceso y registro, también con Arduino. La mayoría de los chicos que hacen estos experimentos son de la carrera de Ingeniería Informática, por si acaso. Así que los informáticos están aquí atentos, pero hay algo. Los requerimientos los piden los compañeros de las otras carreras para sus proyectos. Entonces, ahí es cuando hablamos de interdisciplina. Y eso es lo que se forma en estos espacios, y son los espacios que esta universidad también está fomentando, y van a empezar a implementar. Impresión 3D. Muchos de ustedes, probablemente en unos 2, 3, 4 años más, cuando quieran hacer su tesis, para los que ya están en curso más avanzado, o en 4 años más para los que están partiendo ahora, van a poder hacer probablemente su tesis con impresión 3D, modelado de una planta. Ya, acá también tengo un estudiante que está haciendo un modelado. No se ve muy bien por el nivel de iluminación, pero esta es una bandejita que es un BIM. ¿No se han visto las bandejitas donde están los pescados, por ejemplo? Las frutas y todo eso. Bueno, ahí está imprimiendo un montón de esto para su diseño de planta. Él es un estudiante de Ingeniería Civil Industrial. Bueno, están acá. Está optimizando, está desarrollando las ecuaciones de una planta, y además la está simulando, pero la está simulando de manera real, con impresión. ¿Ya? Con impresión 3D. Ahí está una vista de cuando se están empezando a imprimir esas cajas. Bueno, tenemos modelamiento también por realidad virtual. ¿Ya? Lo que yo les comento de los equipamientos que están acá son totalmente adquiribles. Una gracia que tenemos en Chile, de las que les comentaba incluso antes de partir, es que además tenemos buenos tratados de comercio. ¿Ya? Con China. Lo que nos permite adquirir tecnología a muy bajo costo. ¿Sí? Ustedes mismos pueden comprar por el AliExpress. Tienen que vender un poco, vencer un poco la ansiedad y esperar a lo mejor que se demore un mes en llegar. Pero llegan las cosas. Y son un costo muy bajo. La mayoría de la programación que ocupan para lo que yo les he mostrado es gratuita. Para realidad virtual, Unity. ¿Sí? AutoCAD Inventor. Como estudiantes pueden tener una licencia de AutoCAD Inventor. El ID de Arduino, que está basado en C. ¿Ya? También es gratuito. O sea, no hay limitación para dedicarse a hacer esto. Y si la universidad les va a solventar y ayudar en esta implementación, chiquillos, van. Créanme que ustedes son los ingenieros del futuro. ¿Ya? Veamos. Bueno, esta es una mano robótica, que está hecha con una carpeta. Sí, vamos a ver si se ve. Ese guante, un guante de la anilla de construcción, tiene una resistencia flexible en las manos. Eso se proporciona al Arduino y a los servomotores. Y ese mismo circuito se replica, copy-paste, ¿por cuánto? ¿Cuántos dedos tiene una mano? Cinco, ¿cierto? Copy-paste por cinco. Y ustedes pueden hacer una mano robótica con unos servos, un Arduino, una lanilla y una carpeta de plástico y masking tape e hilo. Así de sencillo. Claro, por supuesto, no es un prototipo final, no es un prototipo a la venta. Pero sí nos da una idea y nos da un concepto de lo que uno puede hacer cuando estudia, con bajos recursos. Más importante que el prototipo final, es la fase y el proceso del prototipado con la idea y la representación de la idea. ¿Sí? Bueno, también vemos la versión 2 de estos estudiantes, también el año siguiente. De hecho, hasta crearon un video. Seguimos con el guante de la anilla, ¿se fijan? No era necesario cambiarlo en esta situación. Bueno, también hay otros experimentos que ustedes pueden hacer, a lo mejor un poquito más complicados, pero tampoco es tan complicado. ¿Sí? Tampoco es tan complicado. Por ejemplo, ese vehículo que está ahí, tiene la particularidad que tiene 6 ruedas, como el rover, ¿sí? Está en Marte. Y puede moverse perfectamente dentro de la tubería, porque tiene la posibilidad de que las ruedas se abran con servomotores. Entonces, se ajustan a medida del piso. ¿Ya? Esa aplicación, ustedes la pueden buscar, de hecho. Esa está en el Play Store, ¿ya? De Android. Se llama Bluetooth RC Car Controller. Salen, de hecho, la programación, sale el setup de las letras que necesitan para conectarse con el Arduino. ¿Ya? ¿Conoces lo que es un Arduino? ¿Sí? Ya. ¿Quién es? Bueno. Y aquí hay una... O sea, un pequeño video de cómo se mueve ese vehículo. ¿Ya? No solamente los proyectos pueden ser prototipos para jugar, pueden ser tesis, pueden ser prácticas. Pueden ser futuros emprendimientos. La mayoría de los casos que tenemos se han convertido en emprendimiento. Pero, por ejemplo, aquí tenemos uno que es para un hobby. ¿Ya? Generalmente, los que han pintado maquetas, saben que los frasquitos de pintura hay que batirlos, ¿o no? Y en el frasquito dice cinco minutos. Entonces, yo que soy ansioso, para mí cinco minutos es mucho estar así. Y lo peor es que en las maquetas uno necesita batir más que un frasquito, porque como son chiquititas, necesita pintar altos colores. Bueno, solución. Hagamos un batidor de pintura para el profe, ¿ah? Que es flojo y no quiere batir las pinturas, con arduino. Bueno, hay todo un fundamento físico detrás. Está el movimiento de Stirling, que es el de la máquina de vapor, ¿ya? Y que eso mueve una plataforma. Bueno, resulta que esto es un agitador lineal. Y se ocupa en los laboratorios farmacéuticos. Y es carísimo. Y lo pudimos desarrollar con arduino, con una aplicación móvil muy sencilla, con el ABP Inventor, ¿ya? Del MIT, también open source, como todas las herramientas que estamos ocupando. ¿Sí? Y con eso solucionamos el problema. Por supuesto, ese alumno se sacó un 7. ¿Sí? Le resolvió el problema de flojer al profesor. ¿Sí? Bueno, se pueden hacer cosas muy entretenidas. ¿Ya? Otro tema. Esto tiene mucha aplicación en la industria. Yo, para limitarme un poco en la presentación, estoy mostrando lo que hacen compañeros como ustedes. ¿Ya? Colegas, estudiantes como ustedes. ¿Sí? Armado de drones. El armado de drones. La verdad que, el video, hay algo con el video. Ya. El armado de drones también es un curso que desarrollamos allá. Y que básicamente explica cómo se construyen, cómo se controlan y todos los accesorios periféricos con los cuales uno necesita para armar un drone. Por supuesto, las versiones comerciales son mucho más elaboradas. Acá uno ve un tema de cuatro hélices que con cables por todos lados. Pero es básicamente lo mismo que el tema comercial sin el chasis, digamos, más lindo. ¿Cierto? Pero tiene un GPS, tiene un control de vuelo, tiene un controlador de motores, tiene una batería, tiene un frame que pueden ser diferentes modelos, etc. Vamos a pasar a la siguiente. Y también hay diferentes tipos de drones. ¿Ya? Ahí hay uno pequeñito, ¿sí? Otro mediano que es como el que traje acá que les voy a mostrar. Es un poquito más grande. Y por supuesto ya después viene una línea comercial profesional. No sé si conocen los drones de J.I. ¿Sí? El Mavic Pro, Spark, Mavic Air. Yo hace un video jugando, jugando, digamos. O sea, yo estaba trabajando, ¿sí? Estaba probando el drone. ¿Ya? Pero estamos probando una cámara nueva con baja señal para menor consumo de batería. Entonces era necesario, era ultramente necesario probarlo. No jugar, sino que probarlo. ¿Ya? Para testear. ¿Sí? Entonces hay otra imagen. Otro video. Bueno, tiene, le incorporamos un HUD, un HUD. No sé si se alcanza a ver las líneas del horizonte. ¿Sí? No se nota mucho. Hay que cambiarle el color. También se le puede cambiar el color. Vamos a colocar otro color amarillo. Alcanza gran velocidad. 60 kilómetros por hora. Bueno, el Mavic Pro alcanza 65. Este debe alcanzar unos 45, 50 kilómetros por hora. ¿Ya? De velocidad. Bueno. Estos chicos son de colegio. Les hicimos, entre todas las actividades que hacemos, una sustentatón donde le hacemos clases de drones. ¿Ya? También. También se hacen para los estudiantes de la universidad. Esto, créanme chiquillos, que es de fácil aprendizaje. No es algo complicado. ¿Sí? Tal vez uno dice, no, es fácil. Pero créanme que cualquier cosa que uno emprende tiene un cierto esfuerzo. ¿Cierto? Si yo quisiera ser bueno para jugar a la pelota. ¿Cierto? Jugando una vez a la semana, ¿podré ser bueno? ¿No? Si yo quiero tocar violín, excelente. Tocando violín una vez a la semana, ¿podré ser bueno? ¿No? Bueno, cuando hablo de aprendizaje fácil es que sí, hay una dedicación. Como todo lo que uno hace en la vida, de estudiar cualquier cosa o cualquier habilidad, requiere cierto esfuerzo. Entonces, cuando me refiero a que es fácil, sí, hay un esfuerzo. Todo tiene un esfuerzo. Y esto no difiere de cualquier otro hobby que uno pueda tener. ¿No? Bueno, hay unas fotos de algunas publicaciones. Insisto, chicos, esto lo hacen estudiantes como ustedes, ¿ya? Como ustedes. Yo estoy ansioso de que cuando ya aquí la universidad empiece a implementar esto, estos espacios de innovación, pueda venir a verlos y estoy seguro que van a avanzar muy rápido. ¿Sí? Muy rápido. ¿Ya? Bueno, con esto voy a concluir. Voy a volar uno de estos drones chiquititos para que lo vean. ¿Ya? Espero haber escogido la batería que estaba cargada. Bueno, las aplicaciones de los drones, que en primera etapa nosotros ocupamos como estos pequeñitos de juguete, ¿ya? Tienen mucha ingeniería aquí, mucha física, ¿ya? Mucha física, mucha mecánica, mucho cálculo, ¿ya? Nosotros ahora lo vemos como un juguete y lo vamos a volar acá y todo. Pero hay muchas aplicaciones. Todavía creo que son casi infinitas. Todos los días sale una aplicación nueva del uso de drones. ¿Ya? Vamos a ver cómo reacciona este ahí con el público. Bueno, otra particularidad que tiene este dronecito es que tiene una cámara en su interior. Y en esa cámara nosotros podemos ver lo que está pasando a través de unos lentes. ¿Ya? Ahí le voy a pedir al operador de la cámara que está un visor ahí. No sé si lo pueden encender. No sé si lo pueden encender. ¿Y cuál es que uno de los drones profesionales tiene esa cámara en su interior? Vamos a ver. Tiene batería, tiene hélices, tiene motores, tiene giroscopio, ¿ya? Creo que de 3 o 4 grados de libertad, ¿ya? A diferencia, por supuesto, de uno más profesional como Mavic Pro, que puede tener hasta 12, 13 grados de libertad. Acelerómetro, compás digital, altímetro, barómetro, etc. Hace giroscopio y el acelerómetro de 3 ejes, ¿cierto? Y así podemos tener una infinidad. Pero esto que ustedes ven acá es lo que es parte del futuro. ¿Sí? Es una de las cosas que ustedes pueden ocupar. Medio ambiente. Control de relaves, planimetría para los en construcción, revisión de pre-proyecto para los chicos de industrial, avance de obra, ¿sí? Para informática, jugar y programar. La aplicación, etc. Un millón de aplicaciones, ¿sí? Bueno, voy a dejar espacio para las preguntas ahora. Ojalá tengan altas dudas. Muchas gracias. ¿Hay preguntas del público? Profesor, por favor, su nombre, la carrera y la pregunta. Muy brevemente. Hola, yo soy Cristian Vidal, profesor de Ingeniería Civil y Informática. Una consulta práctica respecto a los drones. Disculpa, bueno, te cuento. Con mis estudiantes de Arquitectura y Sistema Operativo, justamente estamos trabajando con Arduino. Así que yo creo que mañana tenemos ciertas vendesas. Así que, bueno, desde ahí. Voy a responder bien difícil entonces. Bueno, perfecto. Oye, respecto a lo mismo. Yo, bueno, conozco la idea de los drones como tal, pero mi consulta es, ¿son ellos, qué relación hay entre ellos y Arduino? En el sentido de que, así como programamos Arduino, perdón. ¿También se pueden programar los drones con un sistema similar? En el sentido de que puedo yo colocarle un sensor, por ejemplo, a un drone para que él pueda medir alguna variable externa. Ya, gracias, profesor. Se puede hacer un controlador de vuelo con Arduino, ¿ya? No lo recomiendo, es difícil. ¿Por qué? Por el tema de la relación de tamaño-peso, ¿sí? Yo con un Arduino perfectamente podría colocarle una unidad, un módulo de GPS, diferentes módulos de sensores, etcétera. Pero, sin embargo, el tamaño es muy grande, ¿ya? En cambio, hay controladores de vuelo que están hechos en la plataforma Arduino. Como el APM, Arduino, bueno, está en la versión 2.4, 2.6, 2.8. Básicamente, el APM es una plataforma que está hecha en el controlador Atmel de Arduino. Es un controlador de vuelo que es bastante pequeño, liviano y se le pueden acoplar varios sensores. No solamente tiene las salidas para controlar los SC, que son los electronic speed controllers de los motores, sino que además puede conectar detección de ultrasonido, diferentes tipos de sensores. Tiene también para conectar el GPS, tiene para conectar telemetría. Pero, en ese caso, yo le recomiendo utilizar el APM, ¿ya? Para que es el mejor controlador de vuelo que está hecho en base Arduino y se le pueden configurar varios parámetros. De hecho, creo que para mí ese es uno de los más completos. Porque se puede programar en caso de fallas, se puede programar un perímetro determinado de seguridad, una altura determinada de seguridad, se puede, en caso de que pierda la señal, la función de home, de volver a casa, de aterrizaje y que vuelva a cierta altura. Muy parecido a lo que es el Magic Pro o las versiones más bajas de DJI, que no por ser más bajas son menos profesionales. Los otros controladores de vuelo que hay, que existen, que son más sencillos, están basados en Wii, en el control de Wii, con los acelerómetros, y hay varias, o sea, está CC3D Pilot, Open Pilot, está el MultiWii, que son más sencillos, conectar cuadricóptero, tricóptero, se sube el firmware, que también es gratis el programa, que es el Betaflight o el OpenFlight, y puede desarrollarlo. Tiene menos configuraciones que el APM, que sí está hecho en plataforma Arduino. ¡Suscríbete al canal!